¿Cuál es la oportunidad de disfrutar del Mundial? ¿Cuál es la oportunidad de disfrutar del Mundial? ¿Cuál es la oportunidad de disfrutar del Mundial? Sí, yo nunca me he querido más que a nadie. Yo siempre he sido feliz, siempre he sido alegre, siempre he contagiado a ellos de que uno tiene que ser feliz haciendo lo que a uno le gusta. Y yo la verdad que me siento un líder positivo porque siempre he hablado con todos, siempre les he dicho que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer grandes cosas. Tanto en esta selección subente como aspirar a la selección absoluta, que es nuestro objetivo, que es nuestro sueño. Y yo siempre les he dicho que nos tenemos que ver enfocados lanzando copas tanto en los clubes como en la selección. Yo pienso que no nos podemos confiar porque sabiendo que estamos en un Mundial, todos los equipos son buenos, ya viste que uno no se puede relajar, que cualquier equipo te puede hacer un buen en cualquier jugada. Y yo pienso que tenemos que ir partido a partido y enfocado con mucha humildad. Tenemos que estar a la altura de un jugador de selección que es siempre enfocado, saber que los juegos no te pueden consumir. Y yo pienso que si le ganamos a un equipo como Alemania, una selección que a nivel de la absoluta es muy respetada, en las categorías menores también. Pero yo pienso que tenemos que ser humildes, saber que pudimos ganarle, saber que podemos ganarle a cualquier selección y con el ambiente fresca y enfocado para el próximo partido. Bueno, eso es lo que ya estamos enfocados en eso. Ya nos estamos visualizando lograr ese objetivo porque para nosotros es importante saber que viene un partido difícil, que queremos jugar siete partidos y vamos por nuestro segundo partido. Tenemos que estar bien enfocados, bien claros y saber que no va a ser fácil. Hoy somos la esperanza de un país muy lindo del cual somos. Y la verdad que yo en lo personal y siento que también en lo grupal todos mis compañeros quieren eso, dar la alegría a nuestro país tan bello. Yo pienso que es un momento muy oportuno para nosotros. Tenemos que saber aprovechar esta oportunidad para llenar de alegría a todo un país.